No me importa lo que dices o lo que piensas Yo solo quiero saber lo que es sentirse bien No compares lo que sientas y no te arrepientas de lo que vayas a hacer Yo no voy a decir de lo que voy a hacer Voy a destruir los recuerdos vividos porque Te he hecho de morir Abandonado y sin tener a donde ir Te recuerdo que yo Tengo la fórmula secreta para hacerte sonreír Y esto me tortura cada día un poco más Deberí dejarte ir cuando tuve la oportunidad Y ahora no puedo deshacerme de ti Si alguna vez creíste que lo podrías lograr sin mí Te recuerdo que No eres nadie y nunca lo serás Ya subiste mi ilusión de estar contigo Voy a destruir los recuerdos vividos porque Te he hecho de morir Abandonado y sin tener a donde ir Te recuerdo que yo Tengo la fórmula secreta para hacerte sonreír Y esto me tortura cada día un poco más Deberí dejarte ir cuando tuve la oportunidad Y ahora no puedo deshacerme de ti Tengo la fórmula secreta para hacerte sonreír Y esto me tortura cada día un poco más Deberí dejarte ir cuando tuve la oportunidad Y ahora no puedo deshacerme de ti Y ahora no puedo deshacerme de ti Hey Pandilla, bonito viernes, viernes de plan B, la verdad es que la sesión que tuvimos ayer me motivó bastante, entonces por esta cuestión quise traer o quise presentarles esta bandota May Sunday, que pues ellos son unos chicos del Estado de México, pero antes de platicarles más de lo que es May Sunday, vámonos con otra canción, la que acabamos de escuchar es Me Dejaste Morir, ahora vámonos con Ahora y Nunca, y en un momento les cuento más de la historia de May Sunday. Si tú me quieres cambiar, déjame decirte, tus palabras no me afectarán, y como tú no crees en mí, aprendes de lo mismo, pero ahí está la puerta, y ya te voy a decir, Yo ya no creo en ti, no, oh, 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 no, ya no creo en ti, ¿por qué? Oh, 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 no hay peso en tus palabras, oh, 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 seguiré mi sueño hasta el día en que muera ¿Qué estoy haciendo con mi vida si no vivo al día? Es que ahora o nunca lo volveré, ahora y siempre Y no importa, tú hablar no serás Mi héroe Yo ya no creo en ti, no, no, ya no creo en ti Porque no hay peso en tus palabras Seguiré mi sueño hasta el día en que muera Oye, y Perry Yo nunca entendí, nunca comprendí las palabras que dejaste Yo nunca entendí, me atrevo a decir, yo haré lo que sienta mejor Yo nunca entendí, nunca comprendí las palabras que dejaste Yo nunca entendí, me atrevo a decir, yo haré lo que sienta mejor Yo ya no creo en ti, no, no, ya no creo en ti Porque, oh, oh, no hay peso en tus palabras Yo, oh, oh, seguiré mi sueño hasta el día en que muera Yo nunca entendí, me atrevo a decir, yo haré lo que sienta mejor Volvemos, pandilla Bien, esto fue Ahora o Nunca de Mason Day La verdad es que ahora sí siento que nos estamos luciendo con esta bandota Para los que no los conozcan, Mason Day es una banda de pop-punk De Ciudad Satélite, esto está en el Estado de México Ellos pues inician como en el 2015, 2016 Cuando inician ya la producción de su disco El Ahora y Siempre La verdad es que ese es un discazo El disco tiene cinco temas De los cuales pues se desprende Náufrago, Ahora o Nunca La de Me Dejaste Morir Parte Marinero Regreso como leyenda Y Serás el Mástil de Mi Barco La verdad es que es una bandota Que he tenido la oportunidad de verla en varias ocasiones Siempre tienen un show diferente Y cada vez más dinámico La verdad es que siento que es una banda De las cuales le echan muchísimas ganas en el escenario Y por eso están donde tienen que estar La banda actualmente pues está integrada por Core O Cur En la voz y en la guitarra Por el buen Beto en la batería Alex que está tocando la lira Y Simón que es el bajista Que no tiene mucho con ellos Pero que la verdad es que siento que Los últimos shows que los he podido ver Le echan muchísimas ganas a este vato Entonces este Si les gustó May Sunday La neta síganlos Vamos a pasar a otra cancioncita Esta canción tiene un feat con Me parece que es su amiga Carla La verdad me gusta mucho Y de esta canción en especial Tienen un video Fue su primer video La canción se llama Náufrago Y pues vamos a escucharla Tal vez no puedo ya dormir Tengo mucho en mi cabeza No sé a dónde voy a ir Pero no me voy sin ti Yo sé que es difícil esta situación Pero tú y yo enfrentaremos todo Navegamos por mares más duros La marea no nos hundirá jamás Cuéntame algo que no sepa aún De a dormir que yo estaré allí contigo Siento que estoy ahogándome Construyo un barco y yo navegaré a tu lado Oh, 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 oh Enfrentaremos todo Oh, 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 oh Navegaré a tu lado Me rompe el corazón Pensar en tu partida Tu recuerdo en el tiempo Alzar a mis velas Cuéntame algo que no sepa aún Iré a dormir, yo sé que estás aquí conmigo Siento que estoy ahogándome Construye un barco y yo navegaré a tu lado Oh, 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 enfrentaremos todo Oh, 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 navegaré a tu lado Oh, 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 enfrentaremos todo Oh, 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 navegaré a tu lado Siento que estoy ahogándome Construye un barco y yo navegaré a tu lado Oh, 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 enfrentaremos todo Oh, 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 navegaremos juntos Oh, 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 enfrentaremos todo Oh, 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 navegaremos juntos Oh, 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 enfrentaremos todo Oh, 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 navegaré a tu lado Qué bonita canción, la verdad es que qué buena rola Me encanta cuando las bandas tienen como esa experiencia o como esa virtud para poder fusionar lo que es una guitarra eléctrica con una acústica en una canción La verdad es que muy pocas bandas hacen eso y está muy padre porque diversificas todo, ¿no? La cuestión aquí, pues May Sunday, más bien, lo hizo perfecto en esta canción De hecho es una de las que más me gusta de su disco Pues como dato curioso ya ellos ya en agosto me parece van a estar estrenando un disco de igual de la manga de lo que es Black Mamba Que es la productora que les hizo su primer EP Pero pues vamos a platicarles un poquito más sobre May Sunday May Sunday, pues la verdad es que se ha pisado varios escenarios Muy buenos, ha compartido escenario también con bandas geniales de la escena independiente Ha estado con Tungas, no sé, Barney Bombo Tuvimos la oportunidad de verlos en el Holy Totten con Camiches Y pues de ahí también se desprende un video que la verdad si tienen la oportunidad de checarlo Fue cuando se hizo en el Bajo Circuito La verdad es que el video me gusta, me gusta porque se nota la energía que le pusieron estos chavos de May Sunday Y pues no me queda más que agradecer a toda la gente que nos apoya día con día Ya casi somos 10 mil plays La neta es que como siempre les digo nunca nos imaginamos llegar a tanto También les quiero agradecer a todos mis compañeros de Libro Claro Oscuro En todos los programas, todas las secciones que ellos tienen Pasen a checarlas, denles un like, escúchenlos La verdad es que iniciamos una sección ayer que fue unas sesiones en vivo con bandas La verdad nos la pasamos increíble Esperamos pues todas las bandas que estamos reseñando aquí en Plan B Le puedan pasar o desfilar para hacer una sesión en vivo Estaría muy divertido y pues siempre esperándolos Pero pues les voy a pasar las redes de May Sunday Ellos están en el Facebook como May Sunday También si les gustó la banda los pueden seguir en Spotify En Youtube, también están en iTunes Lo pueden comprar también en Amazon, en Google Play y en Deiser También si tienen la oportunidad pues como todas las bandas tienen Es el Bandcamp que es una forma muy fácil de descargar la música Si tiene un costo pues siempre deben de saber que la buena música cuesta Y pues no estaría de más poder aportarles algo a estos chicos de May Sunday Ya que pues la verdad es difícil grabar un disco Y más difícil pues pagarlo porque es una banda independiente Enhorabuena por estos chicos de May Sunday Y muchas gracias a ellos que nos dejaron pasar su música Yo soy Moy y esto fue Plan B en Libro Claro Oscuro Vámonos con esta última rola Esta es la que más me gusta Esta se llama Seraz, el mástil de mi barco Y pues vamos a finalizar con ella Nos vemos, saludos a todos amigos Tanto tiempo esperado por verte Y yo sigo haciéndome fuerte ¿Qué sentiste cuando me volviste a ver? Sentado desesperado por volverte a ver Espera, no te vayas Te he estado esperando tanto tiempo Para decirte que eres tú quien me impulsó Cuando yo no podía seguir Hoy no me arrepiento de nada Guarda, guarda tu equipaje Guarda tu equipaje y nos vamos aquí A un lugar que no conozco Sin saber lo que me esperas Solo quiero saber si esto realmente valdrá la pena Espera, no te vayas Te he estado esperando tanto tiempo Para decirte que eres tú quien me impulsó Para decirte que eres tú quien me impulsó Cuando yo no podía seguir Serás el mástil de mi barco 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 Espera, no te vayas Te he estado esperando tanto tiempo Espera, no te vayas Espera, no te vayas Te he estado esperando tanto tiempo Para decirte que eres tú quien me impulsó Cuando yo no podía seguir Pues bien, en otras noticias Lo que queda aquí Hoy viernes 13 No se pierdan El Club de los Chatulus La verdad es que Es un cuento buenísimo Esperamos que ya lo estén subiendo Por la tarde O lo pueden escuchar Descargando el podcast Saludos a todos amigos